Aseguremos un envejecimiento saludable. Desde hoy mismo hagamos que cada año de nuestra vida sea importante. En nuestra región cada vez vivimos más. Hagamos de estos años una etapa productiva para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Te invito a trabajar juntos por una vida cada vez más larga, activa, saludable en las Américas. Gracias.